Hoy, en Mira Cómo Hacerlo, os enseñaremos a cómo eliminar seguidores de Instagram. ¡Comenzamos! Para poder eliminar seguidores que tenemos en Instagram, los pasos a seguir son muy sencillos. Así que os vamos a enseñar cómo hacerlo. Lo que tendremos que hacer es irnos a la propia aplicación de Instagram y nos iremos a nuestro perfil, en un botón que tenemos aquí en forma de una persona. Aquí, si nos vamos arriba, veremos que tenemos las publicaciones, los seguidores y las personas a las que seguimos. Así que lo que tendremos que hacer es pulsar en seguidores y nos aparecerá el listado de ellos. Así que simplemente tendremos que irnos aquí a la derecha del todo de los perfiles, que veremos tres puntos en vertical, y le daremos. Y aquí veremos que nos aparece, ¿Quieres eliminar al seguidor? Nos aparecerá la opción de cancelar o eliminar. Cuando le demos a eliminar, este seguidor ya lo tendremos eliminado y así de sencillo será deshacerse de este perfil de nuestros seguidores. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!